¿Qué es Julio Antonio Mella? Era imprescindible, era imprescindible darlo todo por ese cambio. Un Mella que nació en el marco, nació como figura política en el marco del movimiento estudiantil, pero que rápidamente trascendió los muros de la universidad para convertirse en una figura capaz de conectar con las aspiraciones de transformación de los sectores subalternos en Cuba, desde la conexión tremenda entre el pensamiento nacionalista cubano, heredero de Martí y de las guerras de independencia, y el pensamiento marxista que empezaba a llegar también a la isla y a cobernar. Fuerza dentro de esta vocación por el cambio. Mella, un hombre que entendió tremendamente que la lucha política no se agotaba con la reforma universitaria, que los problemas de la universidad eran expresión de los problemas del país y que había que transformar el país para que el cambio fuera real en la universidad. Un Mella capaz de tejer alianzas con sectores diversos, un Mella capaz de conectar a los estudiantes con los obreros, un Mella capaz de apostar por obras tremendas como la universidad popular, un Mella capaz de modelar un pensamiento antiimperialista de onda raíz continental y de trascendencia más allá de las fronteras de Cuba. Sin duda alguna, Mella fue un hombre que en poco tiempo desplegó una actividad tremenda, una actividad de fortaleza inmensa y que hasta hoy marca la historia de Cuba. Si no se puede pensar la historia de Cuba, no se puede pensar la historia del siglo XX cubano sin ese torbellino, sin ese torbellino de energía que fue Julio Antonio Mella. Una figura a la que todavía le debemos estudio, una figura que acompañará siempre a los cubanos en las causas justas, en la apuesta por un país mejor.